maria ¿por qué estás jalando? ¿por qué estás jalando? Ok hola y bienvenidos a... mi pequeño vídeo de... las juegos más que jugué este año Que jugué y terminé Porque si no pondría a Yuka y Lili aquí Pero no lo terminé Este año, pero bueno Cosas que Nuevas que jugué este año No necesariamente de este año Más o menos para resumir Lo que jugué Normalmente me propongo hacer esto todos los años Pero siempre se me olvida Y esta es la primera vez que vamos a hacerlo Y este es un video sin Guión, como pueden darse cuenta Que sea más que nada Mis pensamientos sobre cada juego De los que jugué Este año, así que Pues no sé, no hay mucho que mencionar en esta Parte, así que vamos a ir comenzando Persona 5 Básicamente lo comencé el año pasado Pero lo terminé en enero De este año, así que Lo voy a considerar como un juego de este año Para mí Uno de los juegos que jugué este año Y pues tengo que decir que a decir verdad Es un juego muy bueno Es un juego excelente En la mayoría de sus aspectos Tiene algunos apartados muy arcaicos Como que si te mueres O sea, si el personaje principal se muere El que es Joker Este... Automáticamente es game over Ninguno de tus otros ayudan O ninguno de los otros personajes Te puede revivir Aunque evidentemente Técnicamente puedan hacerlo Porque se va a pasar reviviendo Otros miembros del equipo Pues si se muere Joker Igual yo madres Ahí se acaba Y pues El sistema de personas Como en cualquier RPG Siempre hay una parte Que es muy explotable Y las personas Pueden volverse rotísimos Muy fácilmente Y sabes como explotar el sistema Yo no perdí mucho tiempo Experimentando con eso Así que Tuve una buena experiencia Pero Es evidente que es muy explotable Se puede explotar mucho Pero alguien más Pues pienso que gráficamente Está bien Digo es un juego JRPG Con estilo anime Obviamente Saber bien No se exige demasiado Como un juego triple Como The Last of Us Pero logra Hacer su trabajo Las cinemáticas Quedan bien El único personaje Que se ve raro Es Morgana Pero en general Se supone que es un personaje Raro Así que No importa mucho Pero Si Y otro apartado Que no me gustó mucho Fue La historia Que al principio Es muy personal Y muy interesante De hecho Al principio Es muy personal Y muy interesante Sobre todo Los primeros Me parece que Dos capítulos Bueno Después se vuelve Muy impersonal Y muy extraña Como que Como cualquier RPG Intenta Hacerse más grande De lo que debería ser Intenta Llevar las cosas A un extremo Más grande Para que sientas Que es más importante ¿No? Y empieza a hacer eso Y Se vuelve raro Es un salto Muy súbito Entre Una vida cotidiana De estudiante Que de repente Que atacar Entidades De otros países ¿No? Es muy extraño Es muy absurdo Se entra muy fuera de lugar Siento que eso Rompe mucho la historia Más adelante Casi al final Vuelve a retomar Y se vuelve muy muy interesante De hecho El penúltimo nivel Del juego Me encantó Me encanta La música Me encanta La temática Me encanta Lo que está en juego ¿No? Es muy interesante Una buena y buena forma De llevar un RPG En un tiempo moderno Me gustó muchísimo Pero luego al final Se va otra vez al demonio Metiendo elementos Que no tenían nada que ver Metiendo elementos Que no tienen ningún sentido Y no tenían nada que hacer En la historia Para Como dije Hacer que sea Como una sensación De que es más importante De lo que creías ¿No? Pero bueno Esos son Peros de la historia Los personajes son muy disfrutables Son muy buenos Los personajes son Muy disfrutables Y Aunque mucha gente Se queja de que Oh se pasa burlándose Unos de otros Pues al menos yo Que soy De México Se me hace Pues una interacción Más humana y natural Entre adolescentes ¿No? Los adolescentes No creo que sean todos Como los de Disney Channel De que Oh somos mejores Amigos Cada 5 segundos Así que me gustó Mucho esa interacción Entre los personajes Me pareció muy interesante En cuanto a lo que es El apartado visual Como dije Está muy bien La música Es una pasada Es brutal Es brutal La música De Persona 5 Es muy buena Incluso si no juegan El juego Igual les recomiendo Escuchar la música Es muy buena Me ayudó mucho Para terminar Crash Team Racing Si de hecho Si me ayudó mucho Este Pasar los fantasmas De William P O Philip William No me acuerdo Como se llama El pollo De Crash Team Racing Está muy bueno Muy recomendable Es un gran RPG Muy recomendable Por mi parte Si tienes la oportunidad De jugarlo Adelante Es recomendadísimo Otra cosa Es que también A mi me gusta mucho Como Como dije No tienes clip Así que Hasta ahorita Me acordé Es una cosa Que me gusta mucho Pero pues Que yo creo Que ya es parte De los juegos De Persona Yo soy El juego Del 5 Es que Pues Entrelaza La vida cotidiana Con lo del mundo Fantástico RPG De una forma Muy ingeniosa Como que vas Obteniendo habilidades Según tus relaciones Sociales Lo cual Pues Es muy bueno Es muy divertido Hace que valga la pena Relacionarse con la gente ¿No? Normalmente uno piensa Ah pues nomás Quiero jugar la aventura A mi no me importa Mi carácter Con personajes secundarios No Te ayuda mucho Y son experiencias Muy gratificantes Ya claro Que obviamente Cuando ves un segundo Playthrough O cosas así Pues ya no es tan interesante Pero La primera vez Es una experiencia Muy Muy gratificante Muy gratificante Si es la palabra Que buscaba Así que pues si Persona 5 Muy recomendable No es muy difícil Aunque Al principio El juego Parece que te pone Mucha presión Sobre todo Con el sistema De Oh Tienes Ciertos días Para pasar un nivel O cierto tiempo Para pasar otro Y Pues uno siente Que eso Te añade mucha presión Pero No Realmente No añade Mucho Mucha presión Que digamos Así que Si no es tan difícil Como el juego Te lo pinta A menos a mi parecer A menos yo Que ya sé Jugar un poco RPGs Tampoco soy Que sea el mejor A mejor referencia Para RPGs Pero si Muy recomendable Si pueden jugarlo Jueguenlo Creo que eso es todo De hecho Creo que eso es todo De Persona 5 Crash Team Racing Nitro Fueled Lo compré en Navidad Del año pasado Y lo jugué Me parece que Hasta Marzo Lo jugué Lo jugué Mucho tiempo Creo que tengo Más de 300 horas De juego En el título Que puedo decir Que no haya dicho Todo el mundo Ya Es un Grandioso Juego Es divertidísimo Lo jugué en Switch Lo jugué en Switch Para empezar Tengo que mencionar eso Y aunque normalmente Dicen Es que no hay tantos Usores en Switch Pues igual Hay muchos O sea yo Todavía por ejemplo Si ahorita agarro mi Switch Y me pongo a jugar en línea Voy a encontrar usuarios Lastimosamente Pues yo me ni al Carrito de CTR Ya cuando Literalmente Solo quedó un mes De actualización Solo alcancé a meterme A la Grand Prix Navideña Y a la de Velo Me parece A la última No recuerdo Cuál era la anterior Pero si logré meterme A esas dos últimas Y pues Fue divertido Fue una buena experiencia Me hubiera podido gustar Jugar más de estas Grand Prix Porque se incentivaba Mucho a jugar Porque Yo pensé que cuando Quitaban las actualizaciones Ya no iba a ser así No Ya Cuando quitaran las actualizaciones Pues como que Perdí mucho el interés En el juego Así que Es un punto A tomar en cuenta Si piensan adquirirlo Basándose en mi opinión Lo cual no es recomendable Pero si En cuanto a demás Pues La música es muy buena Digo es la misma De Crash Team Racing Y Nitro Fueled Este Por eso se llama Crash Team Racing Nitro Fueled Las pistas Son muy buenas Las de Nitro Fueled Recieron retoques Yo nunca jugué Ninguno de los Crash De carreras Para empezar Tengo que mencionar eso Yo nunca jugué ninguno Solo me enteré Que hicieron algunos cambios Que quitaron la antigravedad Pero aún así Siendo que las pistas Son muy disfrutables No puedo Compararlas Pero me gustan mucho Pues añade muchísimo contenido Digo Tiene muchísimos personajes Tal vez No Los más importantes O relevantes En el mundo Más conocidos Pero le añade mucha variedad Y para un fan de Crash Pues yo creo que eso es muy bueno Yo solamente jugué A la trilogía original Y aún así Me emocionó Ver a muchos de estos personajes Aparecer en Crash Team Racing Este ¿Qué más? Pues como digo Los controles Los gráficos Están muy bien La conexión También iba muy bien La mayoría de las veces Que jugué Pero pues aquí Obviamente El plato principal Es como se juega ¿No? Y Crash Team Racing Es un juego Muy exigente O sea Ya todos conocemos A Crash Bandicoot Por sus juegos clásicos Que eran bastante exigentes Pues este no es la excepción Este juego Es muy exigente Si tuviera que compararlo Con otro género Diría que es como El Mili De los Mario Kart Porque exige Muchísima concentración Exige muchísima precisión Y mucha práctica Mucha práctica La mayor parte del tiempo Que yo jugué este juego Fue práctica Jugué los contrarreloj Jugué el modo historia Jugué todo Lo que tenía que ofrecer Y requería mucha práctica Pero una vez que alcanzas El nivel que necesitas Para superar estas partes El juego se vuelve muy divertido Es muy gratificante jugarlos Pues si Muy divertido Es genial jugarlo Y en línea Pues ya es tu recompensa Empiezas a jugar mejor Dejas de quedarte atrás Puedes llegar en primer lugar Pero como digo Requiere mucho esfuerzo Conozco a gente Que lo ha estado jugando Mucho más tiempo que yo Y no le agrada Llegar al nivel Que se necesita Para poder ganar Siempre Y pues yo me Dispuse a hacer Los desafíos Contrarreloj Contra los fantasmas Profesionales Precisamente Para poder ganar En primer lugar Cuando jugara Sin embargo Bueno o sea Para empezar Hay una diferencia Entre los jugadores Normales Y los profesionales Y el juego No hace una diferencia En clases Porque Sea bueno que Hubiera como un modo Forlory Como en el Smash De Wii U Y un modo normal Aquí no se echan A todos juntos Entonces Pues si no es muy bueno Y te toca Contra unos monstruos Que normalmente Siempre hay un Uno o dos O tres Que son demasiado buenos Pues te vas a quedar Atrás Pero si tienes ese nivel Pues también Tiene sus contras Este sistema Porque Cuando alcanzas Ese nivel De habilidad Prácticamente Los ítems Ya no sirven de nada Solamente La burbuja Y el orbe Azul Básicamente Cuando acabas Ese nivel Esos son los dos Únicos ítems Que importan Si llegas En primer lugar Y otro Ya tuvo un error Un error chiquito Ya se quedó atrás Es muy poco probable Que te pueda alcanzar Si sabes mantener El turbo Y eso Pues Es gratificante En el sentido De que Recompensa la habilidad Pero al mismo tiempo Hacer que no sea divertido Si tú te quedas atrás Porque Entonces pues Literalmente Ya no puede hacer nada Contra el que va en primer lugar A menos de que lea un orbe O choque con algo O sea Básicamente Estaba esperando Que cometa un error Y yo creo que En un juego de karts Donde los ítems Son parte del juego Eso debería ser Más balanceado Así que Pues si Esos son los problemas Que tiene ese terror De comparación De Mario Kart De Mario Kart Pues obviamente Es recomendadísimo Para jugar multiplayer Pero si quieres Divertirte Tú jugando en línea Solo Suelta al Mario Kart Agarra el Crash Bandicoot A Team Racing Nitro Fueled Y ponte a jugar Porque ahí es donde Vas a Pasar más tiempo Jugando Aprendiendo Los trucos Y es glorias A esa sensación De velocidad Que te da Cuando logras Conducir de forma Perfecta Es glorioso Es No sé Es algo que tienes Que jugar Para que puedas Disfrutarlo Pero O sea Si tú eres gameplay Pues tú dices Ok Esto es monótono Pero cuando tú Logras esa habilidad Cuando tú llegas A tener esa velocidad Esa sensación Es gloriosa No sé cómo Describirla Es maravilla Es una maravilla Este El resultado Que obtienes Este Manejando de forma Perfecta Y yo creo que eso Es lo mejor O sea Crash Team Racing Es un juegazo Es un juegazo Directamente Yo diría que Para mí es el mejor Juego de Karts Que hay Este En general Pero obviamente Para jugar multiplayer Con amigos Que no se pasan Jugando esto Voy a poner Mario Kart Pero de resto Yo Por encima De Crash Team Racing Por encima de todo Directamente Así ya No hay No hay competencia Así que Recomendadísimo Si pueden comprarlo Y quieren jugar en línea Porque ya no va a haber Más contenido nuevo No va a haber Grand Prix Pues adelante Este Pero si A ustedes lo que les interesa Era las Grand Prix O tener muchísima Comunidad O cosas por hacer Pues yo creo que Ya pasó el tiempo Desde CTR Si hubiera tenido Más soporte Lo recomendaría Muchísimo más Pero como están Las cosas De que Desde hace casi un año Que ya no lo actualizan Pues No tengo mucho más Que añadir Si eres fan de Crash Te va a encantar Si te gustan Los juegos de Karts Y quieres un desafío Te va a encantar Del caso contrario Probablemente no te guste Ok Entonces Vamos con uno De los pesos pesados Que llegaron A Nintendo Switch Este año Y creo que Al menos en mi opinión El único juego Bueno 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 Que sacaron este año Y que por cierto Es un repollo Es Xenoblade Chronicles Definitive Edition Yo nunca tuve la oportunidad De jugar el original Por eso yo Esperé años Teniendo guardados Teniendo guardados El X y el 2 En mi almacén Porque te decía Quiero jugar el 1 primero Quiero jugar el 1 primero Y por fin Tuve la oportunidad Madre del amor hermoso Dios mío Santa madre de Dios Es uno de los mejores juegos Que he jugado En mi cochina vida No hay nada No hay No hay punto de comprensión Es un Pedazo de juego brutal Simplemente No se me ocurre Por donde empezar Con este juego Tiene tantas cosas buenas Solo tiene Una falla Que es en la historia Que es al final Que aparece que Que decae Y de la misma persona Que Persona 5 De la misma forma Que Persona 5 Perdón La historia Va tan bien Está tan bien construida Oh Dios mío Es que Oh Ok La historia No se basa tanto En introspección De los personajes ¿Verdad? Es más sobre el mundo Que te rodea Y vas aprendiendo de eso Conociendo el mundo ¿No? Entonces pues Vas aprendiendo de la historia Y cada vez se vuelve Más interesante Y más interesante Y cada vez hay más elementos Y cosas Que está pasando Es Oh Es brutal Este juego Pero cuando llegas Al Al clímax Todo se Desinfla de una forma Horrible Se desinfla horrible No es Tan 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 Malo Como en Persona 5 Pero si Sientes Que ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto Tiene que terminar así? ¿Por qué tiene que ser Tan cliché? ¿No? Sobre todo Para un JRPG Ok La historia es Muy personal Para los personajes O sea Todavía explorando el mundo Pero los personajes Están haciendo esto Por cuestiones personales Muy humanas O sea No es que digas Hay que salvar el mundo Hay que salvar el mundo Como Como no sé Como Tensos Sinfonia Juegos como este No Aquí es porque El protagonista Tiene sed de sangre Porque hicieron algo horrible A su pueblo Entonces tú vas Y vas a buscar Los que hicieron esto Y vas conociendo La historia de esto Vas aprendiendo Por qué lo hacen Vas conociendo Otras razas Y por qué se desprecian Mutuamente Vas Aprendiendo Y vas haciendo Que la gente se conecte Vas Es muy Muy bueno Todo esto Está muy bien hecho Pero al final Se desinfla todo Y es horrible Porque es demasiado bueno Y termina muy mal No Y no es que termine muy mal Es que para los estándares De Xenoblade Tú esperabas algo Muchísimo mejor Porque es algo Como dije Es muy básico De un JRPG Pero para algo Del nivel de Xenoblade Lo siento Que quedó muy Bajo Quedó Quedó muy abajo La vara al final Pero bueno Eso es otra cosa Hablando de la historia Dios mío Nunca había visto Un RPG Que tuviera Una mejor introducción Que este Hace que te importe Desde las primeras Tres horas de juego Porque Yo juego otros RPGs Por ejemplo Yo empecé a jugar Final Fantasy VII El año pasado El original Y la historia No me interesaba Yo decía Esto es básico Esto es X Me aburre Lo dejé de jugar Luego lo volví a jugar Porque dije Tal vez mejore Y pues mejoró Hasta después Con Xenoblade No Con Xenoblade Empieza la historia Y ya te están mostrando Elementos muy interesantes Y cuando llega El momento En el que atacan El pueblo del protagonista Luego de esa escena Nada vuelve a ser lo mismo Tú te quedas De no puede ser No puedo creer Que hayan hecho esto Al principio del juego Porque esto es algo Que normalmente Pasa a la mitad O casi hasta el final del juego Aquí Lo hicieron al principio Y yo dije No puede ser ¿Qué está pasando aquí? Ya después Pasan más elementos Que Pues vas comprendiendo Lo que está pasando Y lo hace más interesante Todavía más Y dices ¿Pero qué demonios Es este juego? Me voló la maldita cabeza Con la pura introducción Yo dije No puedo creer Lo que estoy jugando O sea No toda la introducción Tal cual Sino lo que es el prólogo O capítulo 1 No recuerdo Cómo lo llama el juego Pero el capítulo 1 Tiene una Tiene una de las escenas más Oh Dios mío Así me quedé yo Cuando jugué eso Y dije No puede ser No puedo creer Lo que estoy jugando Y bueno En cuanto a los personajes Pues Peca de lo mismo Que dije Que no pecan Los de Persona 5 Aquí son todos Muy buenitos Muy buena ondita Muy agradables Entre sí Son muy planos A mi parecer No me No tienen mucha evolución De hecho Este Son muy planos La única que tiene Evolución Es una chica llamada Amelia Es la única que Cambia A mejor Con un Pero tampoco es que Cambie mucho No cambia O sea Si cambia bastante Pero cambia muy rápido No es casi una evolución De personaje Pero Lo que es el Maldito villano El Metal Face Ese güey Ese güey Se roba el juego Ni siquiera Ni siquiera Se roba el juego Este güey Es lo que yo creo Que deberían hacer Con Ridley Es lo que yo siento Que deberían hacer Con Ridley Es un villano Muy bueno Muy carismático Muy hijo de la fregada Muy maldito Es Básicamente imparable Y tú dices No puede ser Este Cosa Es uno de los mejores Villanos que he visto En un RPG Es como el típico Villano de caricatura Pero en un RPG Manejado de una forma Más seria Es Sublime Este tipo de personajes Me encanta El personaje Metal Face Que saben Smash de hecho Y dije Este güey Este güey Es otra cosa Me encantó mucho Ese villano Ya más adelante Son otros personajes Pero Metal Face Yo creo que es El villano Más representativo De Xenoblade Honestamente Contra otros aspectos La música Es una obra maestra Es bellísima Es gloriosa Como con Persona 5 Si no van a jugar Igual escuchen la música Tienen muchas Tienen muchas Piedras muy hermosas En Smash Bros No lancen justicia Ni por un pelo Tienen música Brutal Música Preciosa Música Melancólica Música Divertida Música Feliz Todo lo que hace Este juego Con la música Es una obra maestra No hay ninguna Sola canción Que haya dicho No quiero escucharla Otra vez Toda la música De este juego Perfecta Maravilla Y a diferencia De la versión de Wii Este juego Tiene un aspecto Gráfico Mucho mejor logrado Porque como dije Los RPGs Normalmente usan Cell Shading Por alguna razón El Xenoblade original No usó Cell Shading Y trató de irse Por un aspecto Más realista Entre anime y realista Que se veía horrible Honestamente Si soy honesto Con ustedes Se ven horribles Los personajes humanos Aquí ya se fueron Por un estilo Más anime Más genérico Si quieren verlo De esa forma Pero aunque sea Más genérico Hace más disfrutables Los visuales Los personajes Se ven más bonitos No se ven feos No te hagan miedo Pero lo más importante Es el diseño gráfico De los menús Y todo esto Está mucho más organizado Y es mucho más descriptivo Una de las partes Que más me alejaban De Xenoblade Originalmente Era que no entendía Qué demonios Estaba pasando Cuando veía los trailers Y los gameplays Porque era un desmadre Visual Increíble Era No entendía Cómo Scania Podía jugar eso Y entender Qué estaba pasando En este lo arregló Tanto Que yo creo Que hasta Podría ser un buen Primer RPG Para una persona Podría Hay algunos elementos Que lo complican Un poco Porque ese es Parte de Xenoblade Te toma un poco De tiempo Acostumbrarte Cómo se juega Pero Como digo Con tiempo Puedes aprenderlo bien Hay RPGs Que yo Los paso De principio A fin Y no hay Cosas que no entiendo En Xenoblade Lo entendí Todo perfectamente Desde el principio Una maravilla Es uno de esos juegos Que tienen que jugar Al menos una vez En su vida No importa Si tienen Wii No importa Si tienen que emularlo Hagan lo que hagan Este juego Es recomendadísimo De mi parte Es uno de los juegos Que podría recomendar Más Como casi decir Que obligatorio Si quieres conocer Uno de los mejores juegos De la historia Y este es uno de ellos Y me das Con los Game Awards Porque no lo mencionaron Pero si pusieron Persona Royale Que solamente es una Cochina expansión De Persona 5 Y este es un Cochino remake Que incluso Tiene un capítulo extra Capítulo extra Es muy meh Realmente Si tu jugaste Xenoblena original Y quieres jugarlo Más por el capítulo extra Pues Adelante No aporta mucho Al menos para mi Yo no juego Xenoblena Que es lo que dicen Que podría aportar más Pero si Se me hizo muy X El capítulo extra Pero el resto del juego Un 10 de 10 Obra maestra Perfecto Denle el premio A este señor Una obra maestra Uno de los mejores juegos Que he jugado En toda mi vida No solo este año Ok Siguiente juego Shantae 5 Shantae y las Siete sirenas Me parece que se llama Que puedo decir De este juego Pues fue el juego Que menos Disfrute Nuevo de este año No se si sea Solamente yo Porque yo Empece con Shantae House Ginihiro El anterior Y pues tenía Un modo de juego Muy distinto Por ejemplo En general Con todos los Shantae Que por lo que se Pues Shantae Es normalmente Más como un tipo Metro y Bania Y Shantae Have Ginihiro Era como Combinación Metro Kirby y Wario Si eso tiene sentido Wario Land Y Kirby Y Kirby Tal vez Con algo de Metro y Bania Porque el Backtracking Pero a mi este juego Me encantó Muchísimo Me encantó Shantae 4 Probablemente es uno De mis juegos Indie favoritos Y dije Demonios Tengo que jugar El nuevo Que salga Y salió Y no se Muchos elementos Que no me gustaron El reciclaje De los Spites Por ejemplo No se Se siente muy raro Que hayan reciclado Los Spites Osea Obviamente Para tratar De aprovechar Todo lo que ya hicieron Digo Son Spites animados No son De pixeles No Son caricatura Entonces Requieren muchísimo Más trabajo Que un Spite De pixeles Sin embargo Lo raro Es que Usan los del juego Anterior Pero luego Utilizan Imágenes Para los personajes Diseñados Por el Studio Trigger Que obviamente No combinan Con los diseños Que nos están Mostrando Los Spites Entonces es raro La música Está muy buena Hubo muchos momentos En los que me Recuerdo a Metro Y me gustó mucho También La parte De exploración Del mundo Está bien Pero Siento que le pusieron Muchos power ups A Shantae Que hacen que Se rompa tanto Que Más o menos A mitad del juego Simplemente Puedes pasar Por todos lados Sin problema Osea No se Lo sentí Muy Desbalanceado Exploración Del mundo Está bien Pero No se Siento que Se vuelve un poco Tenioso Después de Un rato Y pues como dije Es un metro y varia Entonces tienes que ir De una a otra Una y otra vez Y no se Simplemente no me gustó Mucho Digo Es divertido Es un buen juego Es un juego No se Si tuviera que dar Una calificación Sería un 7 No Algo Más o menos No tan alto Pero tampoco bajo Realmente No se Que tanto Puedo explicar Este juego Tiene escenas Animadas Muy bonitas Pero No se Como que Tampoco aportan Mucho Son como las Cinemáticas Si Pues también Digo Te presentan a los Jefes Así La historia Comienza así Está bonita La escenas También por cierto Arreglado en el La traducción En español Que tenía El anterior Que parecía Que estaba Hecho Con Con Traductor De Gurle Acá Está Mucho Más Pulida Obviamente Hay unos Que otros Errores Ortográficos Pero Es comprensible No cambian El género De los personajes De nada Y Está bien Traducido En general Está bien Traducido Nada Los subtítulos En alguna Cinemática Están Como Desfasados No se Por qué No se Si lo Habrán Arreglar Una Actualización A futuro O Anterior Creo que El mayor problema Que tengo Que aquí Y creo que Eso ya En general Con Shantae Yo creo Es que los personajes Se me hacen Muy muy tontos Y muy Insoportables Muchos Como que Muchos Nomás están ahí Por decir Es que son personajes De Shantae Tienen que estar ahí Es como si te dijera Que Los personajes De Mario Tienen que estar ahí Como de huevo Tiene que estar Wario Y parado Porque es Wario Aporta algo No Solo está ahí Es Wario Nomás dice Cosas tontas Y es otra cosa Que todo el mundo Trata de Shantae Como estúpida A pesar de que Canónicamente Ya los ha salvado Cuatro veces antes Entonces yo digo ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué la tratan Como estúpida? ¿Por qué todos Son tan estúpidos? Me sacan de donde Estos personajes Y yo sé que Este tipo de juegos No es importante En la historia Pero en este sentido Yo preferiría Que fuera como Mario Y que no había diálogo Con nadie Porque todos Son muy estúpidos Y me saca de quicio Y a veces Está Shantae Y se pone estúpida Pero bueno También salen Algunos comentarios Divertidos De vez en cuando Yo creo que Esa era la intención Principalmente Pero no sé A mí se me hacen Demasiado tontos Muchas veces Muy pocas veces Divertidos Pero sí Juego Está bien Está bien como juego Realmente no me provocó La sensación De querer volver A pasarlo A diferencia De Shantae Hay House Ginihiro Que lo pasé Varias veces En poco tiempo Porque me gustó mucho Y sobre todo El modo Game Plus Que te dejaba rejugar El juego Pero ahora Con habilidades distintas Entonces juegas distinto Aquí creo que eso No viene No sé No revisé Porque como dije No me interesó Volver a jugarlo Y pues eso Yo creo Es un Recomendable Más o menos No es algo que digas Si tienes un Switch Tienes que tenerlo No, está bien Está bien para pasar el rato Si puedes comprártelo Y te gusta Shantae O los Metroidvania Adelante Es un juego Que te recomiendo Está bien Ahora Vamos con Con un juego No, técnicamente Son dos Primero voy a hablar Del primero Porque me Porque Es complicado Hablar del primero No porque no me guste Al contrario No War Heroes 1 Posiblemente Se volvió Uno de mis juegos Favoritos De todos los tiempos Al mismo tiempo Puedo decir Sin ningún problema Que el juego Tiene muchísimos problemas Que hacen Que la experiencia Del juego No sea Del todo disfrutable Pero Eso hace disfrutable El juego Y no quiero sonar Como un maldito Pretencioso Weón Que quiera aplaudirle A The Last of Us No Es que Porque el juego Es disfrutable La historia del juego Está bien Los personajes Son disfrutables Todo está bien Lo que Es el problema Si quieres verlo así Es el diseño del juego Porque el juego Tiene partes Que están diseñadas Para hacerte diosas Y hacer que te esfuerces En cosas que no te importan Para poder avanzar Con la historia Y eso Hace que la experiencia Sea cien veces mejor De alguna forma El juego Te hace Te hace No disfrutar el juego Y eso hace Mejor la historia Porque Porque No More Heroes No puedo describirlo Tal cual como un juego Porque para mi No More Heroes Es una experiencia Digo No voy a hacer Ningún spoiler No voy a A decir Nada Spoiliento De este juego Lo que te voy a decir Es que si tú lo que quieres Es un juego De parodia Un juego De violencia Un juego con humor absurdo Nada más Si no te interesa Tener una experiencia Distinta Una experiencia Nueva Entonces Sáltate No More Heroes 1 Y sáltate al 2 Porque ese juego Si es así No More Heroes 2 Es una parodia De todo Es un chiste Es más divertido Está Está más hecho Más como un juego Pero No More Heroes 1 Está hecho más como Para experimentarlo Y eso es algo Que yo pienso Que eso es algo Increíble Para mi Para mi Senobled Es uno de mis juegos De historia Ya lo dije Pero Si tengo que escoger Un juego favorito Aquí tendría que Ser No More Heroes 1 A pesar de que En general Está muchísimo Más corto Que Senobled No es ni una décima Parte de lo que Senobled Y aun así Se volvió rápidamente Uno de mis juegos Favoritos de todos Tiempos Y en buena parte Porque lo jugué A una edad Apropiada Porque si yo juego Siendo menor No vas a entender nada Si yo juego Siendo más viejo No sé Cómo puede ser El resultado Pero si yo juego Siendo menor No creo que Vaya a tener El mismo impacto Este Porque Yo quería jugar A este juego Hace mucho Pero casualmente Pues ahora Que salió Switch Tengo exactamente Tengo exactamente La misma edad Que Travis Touchdown En ese juego Y no sé Todo lo que pasa En el juego La actitud Del protagonista El mundo Que lo rodea Su forma De actuar La forma En la que Lo tratan Por ser Un otaku Un friki Un ridículo Es algo Que Queda muy bien Para la mayor Parte de la audiencia Que va a consumir Este juego ¿No? Porque es un juego Hecho para Gamers Otakus Freakies Gente ridícula Manchilds Cosas así ¿No? O sea A mí no me importa Que me digan Freaky A mí no me importa Que me digan Todo lo que quieran Decirme Pero este juego Por esas razones Conectó De una forma Increíble Conmigo El protagonista Es exactamente Como la mayoría De esta gente Se siente Como quisiera Que fueran Sus vidas Ser un Personaje Badass Que puede matar A quien sea Y salirse con la suya Y quedarse con la chica Eso es lo que Quiere hacer Travis Eso es lo que hace Travis Esa es la historia De Travis En este juego Este Y Pues tú Cuando estás matando A los asesinos Pues básicamente Estás viviendo La fantasía ¿No? Estás siendo El chico Badass Estás siendo El protagonista Pero cuando termina Eso Cuando termina La parte más divertida Del gameplay Tienes que ser Tareas cotidianas Tienes que volver Al mundo real Tienes que aceptar Responsabilidades Tienes que pagar Cuotas para ir a pelear Contra los asesinos Entonces tú tienes Que esforzarte Para conseguir eso Y yo no sé Si quieran verlo Como un paralelo Pero es como Cuando tienes que trabajar Para comprar un juego Tal cual Para comprarte algo Para divertirte Para relajarte Es una Es Un algo Es Es un comentario social Tan interesante El que tiene este juego Y haces todo esto O sea Tú vas haciendo Tareas Como Ayudarle A una Tienda Que consiga Cocos Le llevas los Cocos Directamente O sea Tú los cargas Y los llevas Corriendo Por el parque Tú vas Y recoges Gatos en la calle Vas Y quitas Grafitis Llenas tanques De gasolina Haces cosas Tan cotidianas La ciudad De la cribre Es tan aburrida Es aburrida Hay muchas Hay muchos Este Recolectables Esparcidos Por ahí Pero es aburrido Conseguirlos Porque es una ciudad No es un nivel Como los de Banjo Kazui No es un nivel Explorable No es como Batman Es una ciudad aburrida Solamente vas Con tu moto Recoges las cosas Y obtienes Tus bonus O sea El juego Hace esto De forma consciente Es algo que muchos Critican Dicen Es que la ciudad Es aburrible La ciudad Es aburrida Hay que cambiar eso Y es lo que cambiaron En No Mo Heroes 2 Pero estas cosas Añaden tanto A la experiencia Lo hacen Una experiencia Tan meta Que digo Nadie jamás Se va a volver A atrever A hacer algo así Y si alguien No lo hace Va a hacer Suda51 Y no creo que lo haga Porque No creo que es el tipo De gente que repite Fórmulas Una y otra vez Pero todo esto Añade tanto A la experiencia Es tan brutal Porque como digo Esto No lo puedo calificar Como un juego Lo califico más Como una experiencia Si quisiera calificarlo Como un juego Podría irme como Un erudito Y decir El juego es malo Le doy un 6 Pero no Esto es una experiencia No puedo calificarla Así de sencillo Si quieres una experiencia Única Juegalo Así de sencillo Una experiencia Que nunca vas a poder Repetir en ningún otro juego Juega No Mo Heroes 1 Es brutal Es un juegazo En el sentido De que es Tan jodidamente Único Tan jodidamente Único Y Oh Dios mío No sé Es que es muy complicado Hablar de este juego Básicamente Solo para este juego Y se no blenden Y me ahora sí Hace este video Porque estos juegos Son Cosas increíbles Que no puedo dejar De decir Tienes que jugarlo Tienes que jugarlo Tienes que jugarlo No es un gran juego Pero tienes que jugarlo O sea El mejor juego de historia No es el mejor Haken Slash En Switch Hay mejores Haken Slash Como Bayonetta Pero este juego En cuanto a lo que es Lo que te transmite Y lo que sientes Manda a volar La Bayonetta Y un solo Batazo Fácil Para mí Al menos para mí Y Yo creo que Este es en esos casos En los que Si digo Que la narrativa Es importante Para un juego Aunque como saben Yo siempre digo El gameplay Es lo más importante Este Este juego Es uno de los pocos Caos en los que Me como mis palabras Y digo La narrativa Hace más importante Es más divertida Este juego Y la narrativa Es parte del juego Y yo creo que Es la mejor forma De hacer narrativa Con un juego Cuando la narrativa Es parte del juego Parte de la experiencia Y tú Llegas a sentir Lo que el personaje Está sintiendo No de que Oh está llorando Tienes que llorar No Tú te sientes En la piel De Travis Touchdown Eso es Simplemente algo increíble Y la historia Se desarrolla De otra forma En la que Todo Simplemente Se te va De la cabeza O sea Tú vas conociendo Estos asesinos Y los asesinos Tienen sus propias Personalidades Metas y razones Por las que Lo hacen Y las conversaciones Que tienes Contra ellos Son tan estúpidas A simple vista Pero son tan profundas Cuando las analizas Que dices ¿Pero qué es este juego? Estoy jugando Desde el primer asesino Tú Sientes que algo Está raro ¿No? O sea Las respuestas De Travis Son groseras El personaje Actúa como un personaje Genérico De un RPG Por ejemplo Pero lo que Están diciendo Tiene impacto Y en Travis Aunque parezca que no Tiene impacto El personaje evoluciona Empieza a entender Que no todo Es un mundo Como él cree Como si fuera un videojuego Nada más Comprende que La gente es gente Que los humanos Tienen motivaciones Y razones de ser Y incluso Ven lo que se puede Convertir Si hubiera seguido Siendo Nass Un juego para él Y esto es Algo muy interesante Es un Es uno De los mejores Personajes que he visto En un juego Directamente Es uno de los mejores Personajes que Que he visto En un videojuego Y pues Ahí está No More Heroes 1 Yo creo que es Una obra maestra En su propio Por sus propios méritos Es una obra maestra No juegos de No Blade Pero sí Ahora No More Heroes 2 Como dije Esto es exactamente Lo contrario Este juego Se trata de que Es un juego El personaje es grosero Mucha violencia Literalmente No tienes que pagar Nada para ir Contra los asesinos Todo es directo Si quieres Puedes omitir Las visitas Al gimnasio Cosas así E ir directamente Contra los asesinos Una y otra Y otra y otra Y otra vez así De forma directa Y eso quitó Mucha experiencia Del juego Básicamente Es un mejor juego El combate es mejor Los gráficos Serán mucho mejor De hecho Los gráficos También ayudaron A la experiencia En el juego anterior Los gráficos Serán mucho mejor Aquí Las cinemáticas Son mucho mejores Todo es mucho mejor En cualquier aspecto Si quieres trabajar Incluso los trabajos Ahora son minijuegos Como si fueran De NES Y Hace que sean Más disfrutables Son algo tediosos Pero son mucho más disfrutables Que los trabajos Que te hacen No More Heroes 1 Y eso precisamente Le quita mucho La experiencia Del juego Así que Si a ti no te impedes Experimentar El viaje De Travis Touchdown Y solamente Quieres matar Y ver violencia Y llevar todo Al límite Y sea absurdo No More Heroes 2 Es el juego Perfecto para ti Es como la antítesis De No More Heroes 1 Te hay que sentir Como protagonista Y de hecho A Travis Touchdown Lo tratan Con mucho respeto Ahora Porque fue El Número 1 O sea Se convirtió En una leyenda Como él Quería ser Cuando el punto Del primero Era que Era un mundo De fantasía Eso O sea No tenía sentido Acá Decían que fuera Una realidad Lo cual Es tonto Y Tiene agujeros Argumentales Pero bueno Aquí es Como dije El antítesis Es nomás Juega Diviértete La música es buena La rica Está monito Todo está bien Chido Mucha violencia Matas mucho No pierdes El No Tienes Que perder El tiempo Eso es opcional Y Eso Le quita mucho A la experiencia Del juego Honestamente Aún me gusta Mucho Nomeo Heroes 2 Pero Ni por lejos Ni de lejos Le llega a los talones A lo mucho Que me encantó El primer juego Aún así Pues espero Que el Nomeo Heroes 3 Sea grandioso El próximo año Si es que realmente Llega a ser El próximo año Esperemos que sí Pero sí Esos son mis pensamientos De lo que jugué Este año Sí Nomeo Heroes 2 Fue el último Que jugué este año Técnicamente Empecé a jugar Yooka-Laylee Como ya mencioné Yooka-Laylee And The Impossible Day Pero No lo terminé Nada más Lo empecé Básicamente En stream Y todavía No lo he terminado Porque No he encontrado Una buena oportunidad Para hacerlo Pero sí Esos son mis Los juegos Que jugué este año Y mis pensamientos De ellos Si tuviera que Enumerarlos Sería primero Xenoblade Luego No More Heroes Persona 5 CTR Y luego Shantae Y bueno Obviamente No More Heroes 2 También Este Encima de Shantae Pero Si tuviera que Nombrarlos Por mis favoritos No More Heroes Sería antes De Xenoblade Honestamente Y pues bueno Chicos Eso Vamos a los juegos Que jugué este año Nuevos Sé que no es mucho Pero Así soy yo No juego tantos Juegos nuevos Prefiero jugar Clásicos Normalmente Prefiero jugar Los que ya Me gustan mucho Tuviera que hacer Un top de lo mejor Que jugué este año Pues me iría Por Banjo Kazui Soy un maldito Imbécil Pero sí Este Pues eso sería Básicamente El resumen Sé que no son muchos Son seis títulos Y dos de ellos Son uno Y Uno de ellos Es una escuela Del otro Así que Pues bueno Si quieren comentarme Que jugaron ustedes Estaría muy bien Me encanta leer los comentarios Y conocer la opinión De las personas También me gustaría Me agradecería mucho Que le dieran like Al video Y si quieren compartirlo Con sus amigos También estaría muy bien Estaría muy agradecido Y si quieren suscribirse A mi canal Para más contenido Extraño De mi parte Porque tengo Contenido muy variado No tengo un contenido Específico En ningún aspecto Pues también Estaría muy agradecido Con que se suscriban